Venga, con esta canción de Escape empezó todo. Con este como un rayo, pues Escape se empezaron a hacer conocidos. Y bueno, tú todavía no estabas en el grupo. No. Y bueno, entraste porque se os ocurrió ofrecer un plus. Tú eras backliner de Escape, eras amigo de ellos, ibas a los ensayos, te las sabías todas de pe a pa. Y a alguien se le ocurrió bien, buena idea. Pues yo qué sé, que alguien se tenía que disfrazar de Sargento Bolilla. Así es. Y que había que ofrecer un plus de espectáculo en los conciertos. Sí, así lo cuento en el libro porque uno de la banda hizo un primer intento, pero la verdad es que con todo lo que caía encima del escenario, dijo hasta aquí, yo no me arriesgo más. Y yo me tiré ahí al ruedo, vamos, me tiré en la piscina de cabeza. Dije, yo lo hago, me cago en Dios, a ver qué pasa. Y me acuerdo yo en la época del Vals del Obrero, que vendían también un vídeo en la sala Cantillar, no sé en qué sala era aquello, sí. Y llamaba la atención. Silvia, ¿qué hacía yo cuando cantaba? Aparte de cantar y hacer el tonto. Tiraba magdalenas. Tiraba magdalenas, ¿y qué hacía? Me disfrazaba. Sí, sí. Y esa idea la cogí del Pipi. Eso no lo sabe nadie. Pero Pipi, lo de las magdalenas era un éxito total, ¿eh? Yo creo que dejó la canción, yo creo que dejó la canción porque si no se arruinaba. Y era calimocho, man. Me tiraba dos litros de calimocho por encima vestido de bebé, dentro de una piscina de bebé. Qué locura. Bueno, que luego la gente dice en YouTube, en los comentarios, bueno, dejad vuestros comentarios a ver qué os parece esto. Y hago hasta el gesto y todo. Es que esto ya no es radio. O sea, estamos en un mundo neutralizado totalmente. Y suscribiros. Tenemos que volver, tenemos que volver. Que la gente dice, ¿para qué entrevistas a Pipi si cuentas tu vida? Bueno, pues yo qué sé, mi estilo. ¿Sabes? Me dijeron, ¿para qué entrevistas a Albert Plas si solo hablas tú? Digo, pues porque hablo mucho.